A la localidad de San Benito, esperaba con mucho júbilo, como usted puede ver, su presencia para testimoniar de algún modo todo el trabajo que venimos realizando en común entre el Gobierno Nacional, el Gobierno Provincial y todos los gobiernos municipales de la provincia de Entre Ríos, particularmente aquí en esta localidad, en San Benito, con una obra de hábitat que mejora sensiblemente la calidad de vida de cientos de vecinos de San Benito. Para nosotros, contar con su presencia en nuestra provincia ratifica una vez más el compromiso en este rumbo que hemos emprendido en nuestras gestiones para alcanzar los objetivos que son comunes y que son superiores a cualquier otro que individualmente podamos tomar. Porque primero y ante que nada está, como lo mencionaba al principio, la calidad de vida de todos los entronianos en cada una de las localidades de nuestra provincia. Por eso, una vez más, señor Presidente, muy bienvenido.